En este momento se está trabajando en la instalación del hub, por parte de la Generalitat hay la máxima cooperación con quien tiene la titularidad, que es el Gobierno de España, y hoy mismo vemos que ya hay muchas personas ucranianas que están viniendo para intentar regularizar su situación. El objetivo es que se haga lo más fácil posible y desde el punto de vista de la Generalitat, y hoy lo estaba comentando con el director general de SPT, nosotros lo que queremos es que haya la máxima empatía, la máxima confortabilidad en un momento de tantísima tensión que está viviendo el pueblo ucraniano. También es cierto que la provincia de Alicante, muy específicamente la Vega Baja, es uno de los territorios que tienen ya una colonia preestablecida más importante de personas ucranianas y por tanto nosotros esperamos que vayan a venir muchas personas. Ojalá la guerra se finalice cuanto antes y también a todos aquellos que puedan regresen a su país, porque de lo que se trata es esto. Pero mientras tanto, mientras estén aquí, pues tienen que tener derecho al trabajo, tienen que tener derecho a tener una vivienda y vivir en dignidad. Son ejes que están participando en este proceso, que es complejo porque, como saben además, esta diáspora que ha originado Putin, que es terrible, en la que no cabe ninguna equidistancia, aquí hay un agresor y unas víctimas y lo que ha provocado ha sido una diáspora que es diferente a otro tipo de planteamientos que se han hecho más organizados. En este momento ya en la provincia de Alicante no tenemos cuantificado, pero yo les puedo decir que estaremos cerca de los 4 o 5.000 personas que han venido ya.